Camiseta tradicional para ambos. Olimpia y patronato a la cancha. El viejo rey, su gente, la libertadores y el defensores. Una alianza estratégica que todo lo puede. Hasta sanar las heridas de los últimos resultados y rendimientos poco convincentes. Olimpia a la cancha. El decano en su participación número 45. Buscará seguir el camino que lo lleva la cuarta Copa Libertadores. Se juega en Sajoni ante un marco imponente de aficionados. No está lleno el defensores, pero el público de Olimpia lo hizo presente. Con el balón le pega Torres, va al centro, al área, cabezazo defensivo, que no rebote, le pega Cardoso, Cardoso, a mal, la tira, ¡gol! ¡Cardoso, gol! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, Olimpia! Fernando Cardoso aprovecha el error defensivo. Centro desde el costado izquierdo. El defensor de patronato la quiso sacar. Confundió a su arquero. La pelota recibió Cardoso dentro de la era chica. Tuvo tiempo de avanzar, de amagar y luego definió. Cardoso y el primer grito franqueado de la noche. Es la Copa y el viejo rey la conoce de memoria. Es la Copa y el viejo rey gana. Por historia, por estirpe, por tradición. Olimpia gana en el tramo final del primer tiempo. Cardoso y el grito que se extiende a toda la nación franqueada. Cardoso y el primer. Olimpia 1, patronato 0. R800. Marcelo Burgo. Decíamos que Olimpia por los costados estaba buscando otro centro más que venía. Y cuando salvaba, se acomodaba para hacerse del balón para descolgar. Obviamente no hubo comunicación. Se desentendieron con sus centrales. Terminan desviando. Y esa pelota bien aprovechada. Arco libre con todo el tiempo del mundo. Fernando Cardoso que venía calladito atrás. Termina aprovechando. Termina empujando ese balón. Desentendimiento en defensa. Bien aprovechado por Olimpia. Sobre el final de la primera etapa. Lo gana 1 a 0. El primero del decano. A los 44 minutos de la primera etapa. Gol número 116 en esta edición de Copa Libertadores. Segundo tanto a Olimpia. Tercero que le convierten a Patronato. Primera anotación de Fernando Cardoso.